El alcalde de Cajamarca y exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y su entorno familiar y societario apelaron la resolución judicial de incautación y desposesión de 295 bienes dispuesta por el IV Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en el marco de una investigación por lavado de activos provenientes de un supuesto fraude a la Universidad a las peruanas. Junto al alcalde de Cajamarca, la apelación es presentada por su cónyuge, su hermano, sus colaboradores y las empresas, línea ingeniería y construcción, entre otras. La apelación, suscrita por los abogados, cuestiona la resolución judicial en aspectos constitucionales, procesales y un supuesto fallo en la ejecución de la medida por parte de la Fiscalía. Argumentos que si son atendidos por el Poder Judicial provocarían la anulación de la incautación y que los bienes sean restituidos al mencionado líder político. En el escrito de apelación se señala que el juez no ha motivado la necesidad de la medida de incautación y desposesión de los bienes que desde marzo del 2021 existe una prohibición judicial inscrita en registros públicos para transferir la propiedad de los bienes, por lo que no era necesaria una medida más grave sin una debida justificación legal. Además, anota que no se han individualizado los elementos de convicción que hagan creíble la existencia de un delito y, por último, que la medida se ejecutó cuando la orden judicial ya se encontraba vencida, pues el 14 de marzo el juez le dio al fiscal especializado en lavado de activos dos semanas para incautar los bienes, pero la medida recién empezó a cumplirse el 11 de abril. Respecto al principio de proporcionalidad y motivación de las resoluciones judiciales, la defensa de Ramírez indica que desde el 18 de marzo del 2021 existe una resolución del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria que decretó una orden de inhibición para disponer y grabar los mismos bienes y muebles que ahora son objeto de incautación con desposesión. Agrega que al existiría una medida para cautelar los bienes, se debe explicar mínimamente cuál es el motivo por el cual el juzgado considera que la prohibición para transferir la propiedad de los bienes ya no es suficiente para asegurar que el investigado no oculte o desaparezca los bienes y con ello no pueda pagar la reparación civil. Según la defensa de Ramírez, el juez solo se limitó a señalar que los bienes muebles o inmuebles serían producto de actividades ilícitas. Sin embargo, dice el abogado, un contrato de alquiler no supone una transferencia definitiva del bien como lo es un contrato de compra-venta. Las actas de verificación de los inmuebles subraya tampoco dejan constancia de que se haya advertido la existencia de algún letrero ofertándolos para una supuesta compra-venta. Igualmente, el abogado cuestiona una falta de motivación de la resolución, pues no se ha precisado cuáles son los elementos de convicción respecto de cada uno de los investigados para disponer la incautación y disposición de los bienes, pues solo enumera las disposiciones fiscales, la información registral de bienes, actas de verificaciones, reportes de la UIF e importes periciales sin que se precise su contenido. Por último, la defensa de Ramírez argumenta que al emitir su resolución el 14 de marzo del 2023, el juez estableció que la medida tendrá una duración máxima de dos semanas, después de las cuales la autorización caduca, por lo que al haberse realizado fuera de ese plazo, sería abusiva e ilegal. Desde la Fiscalía de Lavado de Activos defienden la legalidad de la medida de incautación y disposición, pero será la Sala Nacional de Apelaciones la que defina cuál de las partes, el fiscal o los abogados de Joaquín Ramírez, tienen razón sobre la legalidad o ilegalidad de los bienes incautados, constituidos por 203 inmuebles, 84 vehículos, 7 aeronaves y un simulador de vuelo. ¿Y tú qué opinas sobre Joaquín Ramírez, el cual busca recuperar sus 295 bienes incautados? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!